Útese con Carolina Salvatore y con Jorge Kiefer. Aquí la aguanta Calcaterra y el balón es para Irven, baby. Y aquí la tiene Ávila, que el uno contra uno pasa y sigue Irven, baby. La tiene Ávila, centro de Ávila, buena pelota. ¡Gol! 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 ¡Grimaldo! ¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal, la máquina celeste. ¡Qué bien la hizo Irven, baby! Dejó en el camino a un bueno centro. Y apareció este que está tocado. Este que pide minutos. Joao Grimaldo para marcar el cuarto, Maximiliano. Esto está recontraliquiado. Gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer. Cierre la persiana y a pensar en Flamengo. Y qué bueno lo de Sporting Cristal, ¿no? Primero desde el pase de Horacio Calcaterra, que lo encuentra con ventaja Irven Ávila. Un Irven Ávila que pica la espalda de Córdoba, que lo obliga a ir a Ampuero, que está jugando de central, en el uno contra uno. Le puntea justo la pelota y parecía que la pelota se iba. Pero llega Ávila y de primera, un centro excelente. Pasado al segundo palo, se cerraba Zafra. No llegaba en esta oportunidad Soto con Grimaldo. Y termina definiendo de muy buena manera el joven de Sporting Cristal, que pone así su segundo tanto en el partido y empieza a liquidar las cosas. Pero, insisto, buena jugada. Con espacios, Cristal te hace daño. Encontró espacios y te empieza a hacer daño. Y te pasa factura desde el pase de Clacaterra. Desde el uno contra uno de Ávila, dejando en el camino, aprovechando la espalda de Córdoba y dejando en el camino a Ampuero. El buen centro a la carrera sin frenar. Y viene acompañando Grimaldo, que sin marca pone así el 4-1. Aquí se viene Espinosa, catarata de goles en el Gallardo. Canchita, Castillo. Y aquí le va a quedar a Grimaldo, y la aguanta Grimaldo. Canal exclusivo de Movistar TV.